El Ciento y yo y te pido por favor que te vuelvas a vivir. Más la tuya, corazón, tiene algo muy especial porque te me da mi amor, me diste felicidad. Más la tuya, corazón, tiene algo muy especial porque en vez de dar mi amor, me diste felicidad. Más la tuya, corazón, tiene algo muy especial porque en vez de dar mi amor, me diste felicidad. Este silencio acaba mi pensamiento, algo con tiempo de lograr la partida. Manta batalla de amor y sentimiento, pero ha pasado ya muchos, muchos días. Este silencio acaba mi pensamiento, regresa pronto mi amor. Más la tuya, corazón, tiene algo muy especial porque en vez de dar mi amor, me diste felicidad. Más la tuya, corazón, tiene algo muy especial porque en vez de dar mi amor, me diste felicidad. Más la tuya, corazón, tiene algo muy especial porque en vez de dar mi amor, me diste felicidad. Más la tuya, corazón, tiene algo muy especial porque en vez de dar mi amor, me diste felicidad. Más la tuya, corazón, tiene algo muy especial porque en vez de dar mi amor, me diste felicidad. Más la tuya, corazón, tiene algo muy especial porque en vez de dar mi amor, me diste felicidad. Por tu amor está amenazado Director de la agrupación Los Fiesteros de Boyacá Es un placer estar con ustedes Acá la voz de los guapucheros No de los pucheros, sino de los guapucheros www.cuapucheros.com Gracias por su entrevista, hombre El señor Tito Hernando Fúneme Oiga, uno ve cosas, ¿no? Entre guapucheros y pucheros Y un hombre, ¿sí? Si sabía que yo pagué el servicio militar Con un señor que se llamaba Raúl hasta morir Hablemos un poquito De estos trabajos musicales Que hemos escuchado aquí en el municipio de Funcio A ver, ya, pues Gracias a Dios, como casi Lograda una tarea Me dice el maestro José Fernando Mi requintista, que son 180 canciones Grabadas y algo más Y felices, ¿no? Que se haya llegado El momento de que Ya como que no se sufre mucho Sino trabajar, y trabajar Y trabajar, como dijo su amigo Entonces, de verdad Presento al maestro José Fernando Villaveces Un excelente músico Y requintista de la agrupación Como dice en la mano derecha Tengo el quinto Un saludo para guapucheros Comunicaciones Que siempre está con todos los artistas De los siete de Cundinamarca Orgulloso Orgulloso de pertenecer a una gran organización musical Mi nombre, como ya lo dijo el maestro José Villaveces Orgullosamente voy a hacer Y llevando la música colombiana La música campesina Y pues felices de estar trabajando Felices de estar aquí En Funza Felices de su entrevista Un saludo a la voz de los guapucheros Y que sigamos adelante Con nuestra música carranguera Que nunca, nunca va a morir Y las generaciones jóvenes La estamos llevando como emblema Le voy a presentar a mi tipista Una excelente persona Como humano, boyaco Deño también De Xocha, Boyacá Profesional en música Y estuvo en vacaciones dos años Pero volvió otra vez A este momento ya llevaría Como unos ocho años, Raúl Un mil ocho años, más o menos Un mil ocho años Con la organización de los viesteros de Boyacá Y se lo dejo Claro que sí Como sea joven Mi nombre es Raúl Bernal Y para mí es un orgullo Pertenecer a los viesteros de Boyacá Y estar de la mano con él Trabajando Con eso que viene ahorita Que somos el nuevo proyecto De los viesteros de Boyacá Pues como él lo dice Soy el tipista De los viesteros de Boyacá Y para mí es un orgullo Representar el folclor La cultura boyacense Con mucha humildad Hacemos música carranguera Para Boyacá Para Colombia Y para... La copla maestro Para terminar De la voz de los guapucheros La copla que no puede faltar Desde los viesteros de Boyacá Para la voz de los guapucheros Aquí nos siente Cundinamarca Ahí rima Yo no soy de Boyacá Yo no soy de por aquí Yo vengo de Boyacá Que vine a cantar A funza Con los muchachos de acá De verdad Contentos Y gracias por la entrevista Salud Salud